Gracias, buenas tardes. El Departamento de Aeronáutica Civil de Aruba investiga la causa que provocaron la caída de una avioneta que había salido de República Dominicana. El Departamento de Aeronáutica Civil de Aruba investiga las causas que llevaron a que se desplomara la avioneta monomotor tipo Piper modelo PA38 y con matrícula que cayó en el barrio Calvas, en la zona norte de Aruba. Hasta el momento se maneja la versión de que la avioneta cayó por falta de combustibles y que supuestamente salió desde la isla de Santo Domingo. Más de 4.000 vuelos sufrieron retrasos y cerca de 3.000 fueron cancelados en medio de la tormenta de nieve y lluvia que azotaba gran parte de la costa este de Estados Unidos y que ha dejado sentir sus efectos en Washington, Nueva York y New Jersey. Al menos 67 personas murieron y en un número indeterminado resultaron heridas en un incendio masivo en un barrio de casco antiguo Dhaka, en la capital de Bangladesh, que se propagó por varias casas tras comenzar en un edificio de la zona. Pasamos con la policía de Indonesia, se ha encontrado en el centro de la controversia debido a que durante un interrogatorio esposaron a un sospechoso y colocaron sobre su cuello una serpiente con el fin de obtener información por la acusación de robos de celulares en su contra. Concluimos con un policía y dos conductores de transporte público que murieron en Puerto Príncipe, Haití, cuando miembros de la banda armada dispararon en su contra, aumentando la tensión que se vive en la nación tras las protestas de estos días que ha dejado al menos nueve muertos. El policía fallecido viajaba junto a otros compañeros a su puesto de trabajo en el aeropuerto de la capital cuando fue interceptado. A la pausa y regresamos con más informaciones, Sibao Visión. Gracias por ver el video.